Esto es la Ribera del Súquer, donde más de 6.000 agricultores transmiten sus cultivos de kaki de generación en generación. Por eso es Denominación de Origen Protegida lo que garantiza su origen y calidad desde hace más de 20 años. Denominación de Origen Protegida Kaki Ribera del Súquer. La original. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.